Gracias Lagarto desde el Museo Carafa, porque en el día de ayer ha comenzado el ciclo 2011 del museo con siete muestras diferentes, pasando por el videoarte, por la escultura, por la pintura y nos vamos a detener en el grabado, porque estamos en presencia ahora de una muestra de Benito Quinquela Martín el artista porteño que ha llegado aquí a Córdoba con una muestra estamos con el director del museo, el señor Jorge Torres, el profesor Jorge Torres bueno profesor, buenos días, ¿qué se puede ver en esta muestra de Quinquela que ha llegado a la ciudad? bueno, se puede ver un aspecto no tan difundido de la obra de Quinquela Martín un gran artista argentino, artista popular por otro lado que uno siempre lo identifica con la exaltación del color en este caso, los grabados nos permiten sentir la atmósfera de ese puerto de la boca a través del blanco y negro, de su grabado o agua fuerte el movimiento, la dinámica del puerto, el trabajo énfasis en los obreros encorvados en sus tareas diarias y cotidianas que por otro lado, Quinquela Martín lo conocía porque él fue un trabajador el ambiente de la boca, sus fiestas el ambiente social, están retratados, digamos, los personajes de la boca porque fue un artista que estuvo totalmente consustanciado con su barrio, su pueblo con la gente, con el trabajo y le encontró una poesía, aquello que a lo mejor en otros ojos no la tiene que es el de las chimeneas de las fábricas ese clima de cierta sorridez, de niebla él festejo todo eso ¿Cuándo ha llegado la obra y por quién, por medio de quién ha llegado aquí la muestra? Bueno, esta obra ha llegado recientemente, lógicamente, porque esto inauguró ayer es un coleccionista de Buenos Aires tuvimos la mediación del señor Juan Carlos Montamart que nos permitió acceder a esta exposición ¿Cuántos cuadros son? Son 36 obras el otro aspecto, digamos, interesante que es un festejo que esté en este museo es que el perfil de hombre de Quinquela Martín fue un artista solidario solidario con su gente solidario con sus colegas y un emblema del arte argentino Bien, para que la gente sepa, para venir, cuáles son los horarios cuál es el precio que la gente tiene que abonar para pasar a ver la muestra El valor de la entrada son 3 pesos los miércoles es gratuito el museo se puede visitar de martes a viernes y de sábado y domingo de sábado y domingo abre a las 10.30 ¿Por el resto de los días, durante la semana? A las 10, normalmente los miércoles es gratuito, les comentaba bueno, hay muchas piezas gráficas y acompañan estas muestras, otras muestras de diferentes pintores, digamos, argentinos de Córdoba y a su vez también la muestra esta que se llama Menos Tiempo Que Lugar que es una muestra de arte con nuevas tecnologías que esta muestra, casualmente a través del intermedio del Instituto Guet va a representar a Latinoamérica el pabellón Latinoamérica en la Bienal de Venecia Bien, muchas gracias profesor Gracias a ustedes Bueno, entonces Lagarto desde el Museo Carafa una muy buena opción cosas que por ahí uno no tiene que perderse a un precio muy popular